Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de futbol y hoy regresamos con un nuevo capítulo de la serie Handicap Fantasy Draft, para los que seáis nuevos y no sepáis de qué trata, es una serie muy sencilla en la que vosotros ponéis una norma o un handicap, yo con esa norma o ese handicap hago el draft, luego con ese draft jugamos el partido e intentamos ganar el partido, como os he dicho, es una serie donde vosotros podéis poner las normas o el handicap que queréis que use para cada draft y lo único que tenéis que hacer si queréis poner algún handicap o alguna norma es dejarme en comentarios el handicap o la norma que queréis que hagan el siguiente draft, me podéis decir, oye gamer pues haz un draft con los jugadores más lentos o haz un draft con los jugadores más viejos o haz un draft con jugadores de ciertas ligas, o sea, todo lo que se os ocurra para hacer un draft y luego jugarlo, pues será bienvenido, lo dejáis en comentarios y yo según pedidos pues iré haciendo cada semana pues lo que me vayáis dejando en el momento en el que no tenga ningún pedido, que nadie me haya pedido nada o los que me habéis pedido ya lo haya hecho lo que voy a hacer es elegir yo, pensaré yo qué normas poner y bueno, pues seguiremos haciendo la verdad es que es una serie que pienso que está bastante divertida en la que en cada momento vamos a usar jugadores nuevos es una forma también de igual en un partido poder descubrir algún jugador que no conocemos y creo que puede ser bastante divertido si es verdad que en un principio pensaba que la serie iba a tener mayor acogida de la que ha tenido sé que hay a muchos que os gusta porque ya me lo habéis puesto por comentarios pero bueno, yo pensaba que iba a tener más tirón la serie, no ha tenido el tirón que yo pensaba pero bueno, la vamos a seguir haciendo porque al final yo como sabéis en el canal no me baso simplemente en las visitas que tienen los vídeos, o sea, a mí me gusta subir el Fútbol Manager, me apasiona el Fútbol Manager, me gusta compartirlo con vosotros y cuando grabo me divierto, así que bueno, si los vídeos tienen 50 visitas pues bien y si tienen 3000 pues mejor está claro que todo el mundo preferiría que tuvieran 3000 pero bueno, no puede ser, hay algunos que tienen más visitas, otros tienen menos y bueno, vamos tirando y al final como os he dicho es mi pasión y lo subo por mero hobby y bueno, pues, ¿qué hándicap o norma vamos a tener esta semana? esta semana vamos a tener un hándicap que nos ha pedido nuestro amigo Julafus que nos decía, buenas crack, gran serie para el siguiente hándicap fantasy coger a los más malos de la Premier League, un saludo pues un saludo desde aquí para ti Julafus y gracias por mandarme un hándicap y bueno, pues me decía que cogería a los más malos de la Premier League yo me podía basar para coger en los más malos, pues guiarme por las estrellas o guiarme por ciertos atributos así que como no lo tenía seguro, más o menos como quería él que me guiara pues le pregunté que a ver en qué atributo me basaba para coger a los más malos de la Premier y él me contestó que me fijara en el atributo de aceleración o sea, es decir, los más lentos de la Premier League así que bueno, ese es el hándicap que vamos a tener hoy tenemos que coger a los jugadores con menos aceleración de la Premier League vamos a ir, como ya sabéis, puesto por puesto escogiendo a los jugadores de la Premier League que tengan menos aceleración así que bueno, ahora no nos queda otra que irnos a hacer el draft y bueno, pues mientras hacemos el draft deciros que si os gusta no olvidéis de dejar un like, compartir, comentar y si no estáis suscritos, suscribiros bueno, pues aquí tenemos en el draft vamos a empezar poniendo los filtros que tenemos que buscar bueno, lo primero, vamos a poner la posición como la primera posición que queremos es la de portero pues ponemos ya la de portero siguiente cosa que teníamos era que el atributo tenía que ser aceleración vale, pues aquí vamos a poner un máximo de 20 y luego ya lo iremos viendo y la siguiente, el siguiente filtro que teníamos es que fueran de la Premier League o sea, nos vamos a ir a división vamos a buscar Europa a ver Europa Inglaterra, donde está Inglaterra y la Premier League vale, pues ahí tenemos posición atributo y liga que sería la Premier League así que bueno, con esto aquí tenemos el atributo de aceleración esto sería el mayor y esto sería el menor como estamos buscando a los jugadores con menos aceleración vemos que el portero con menos aceleración de la Premier League es Fraser Foster jugador inglés de 28 años del Southampton que con una aceleración de 3 es el portero con menos aceleración de la Premier League así que lo vamos a elegir para nuestro draft y ahora nos tocaría elegir a nosotros otra vez aquí ya veis que nos pone el escudo de a quien le toca elegir en cada momento para los que no sepáis cómo va el draft y bueno, pues ahora hemos elegido el portero vamos a elegir defensa derecho yo no me voy a pasar ni en roles ni nada voy a coger defensa derecho y el que tenga menos aceleración ese voy a coger vale, pues vemos que el jugador con menos el defensa derecho perdón, con menos aceleración de la Premier es Ángel Rangel jugador español de 33 años del Swansea con una aceleración de 10 así que bueno lo elegimos para el draft y ahora le tocaría por dos veces escoger a él así que cuando le toque escoger a él voy a hacer cortes para que el vídeo no se quede tan largo ya he escogido las dos veces nos tocaría otra vez escoger a nosotros ahora y bueno pues ahora nos vamos a ir con los defensas centrales con los defensas centrales como tenemos que coger dos pues ya de aquí con esta posición cogemos a los dos y vemos que el primer defensa central con menos aceleración es Gareth McCauley jugador norirlandés de 36 años del West Bromwich con una aceleración de 6 sería uno de los centrales con menos aceleración de la Premier League elegimos para el draft y poquito a poquito vamos completando nuestro equipo el segundo central vemos que sería Jonas Olson jugador sueco de 33 años también jugador del West Bromwich con una aceleración de 6 así que lo elegimos para el draft vale pues ahora nos tocaría el defensa izquierdo vale defensa izquierdo con menos aceleración vemos que es Daley Blind jugador conocido holandés de 26 años del Manchester United con una aceleración de 9 lo elegimos para el draft y tendríamos la portería y la defensa completada nos vamos al centro del campo y yo en el centro del campo como en principio si luego viendo el equipo no cambio voy a jugar con una con una 4-2-3-5 pues vamos a coger dos centrocampistas y vemos que el primero es Joey Barton Joey Barton jugador inglés de 33 años del Barley con una aceleración de 6 sería uno de los centrocampistas con menos aceleración de la Premier y el siguiente vemos que sería también con aceleración de 6 Darren Gibson jugador irlandés de 28 años del Sunderland y como ya os he dicho la misma aceleración que el anterior centrocampista también con 6 así que elegimos y el doble pivote como quien dice estaría elegido nos vamos a ir ahora a por el media punta derecho vale media punta derecho y vemos que sería el de menos aceleración sería Ramadan Sobi jugador joven egipcio de 19 años del stock con una aceleración de 10 yo creo que será el jugador más joven del equipo con 19 añitos los demás son jugadores algo veteranos y bueno pues lo elegimos también para nuestro equipo de los que menos aceleración del del fútbol manager en la Premier League nos iríamos ahora al media punta por el centro y tendríamos a Fellaini jugador conocido jugador belga de 28 años del Manchester United con una aceleración de 9 sería el media punta por el centro con menos aceleración de la Premier League y se viene para nuestro equipo vale pues nos tocaría ahora el media punta por la izquierda y vamos a ver cuál sería pues tenemos a Chris Brundt jugador norirlandés 31 años del West Bromwich con una aceleración de 10 pues en nuestro equipo es el tercer jugador del West Bromwich parece que el West Bromwich tiene jugadores con poquísima aceleración no si le iba a dar a no si si lo escogemos para nuestro draft y ahora nos quedaría por elegir el delantero centro y vamos a ver sería Peter Crouch este jugador conocido por la mayoría de los que sigamos la Premier League jugador inglés de 35 años del Stoke City con una aceleración de 2 o sea fijar un delantero con una aceleración de 2 para flipar así que bueno lo cogemos para el draft y bueno pues ya hemos escogido lo que sería el 11 el 11 inicial como nos da la posibilidad del juego de elegir hacer 3 cambios pues lo que vamos a hacer es escoger 3 suplentes yo me voy a basar por cada uno de los de las zonas voy a elegir un defensa central un centrocampista central y un delantero central para las 3 posiciones de de suplente que luego puede que entren de titulares pero por tener 3 jugadores para hacer 3 cambios vale pues en defensa central nos vamos y vemos que tendríamos a Per a Metersaker y a Wallchase los 2,7 yo cuando se repita aceleración voy a escoger al jugador más barato así que en este caso sería Wallchase jugador alemán de 27 años contratado por el Stock City igual que Peter Crouch y con una aceleración de 7 lo elegimos para nuestro draft el siguiente sería un centrocampista central y tenemos que y tenemos Michael Carrick otro jugador del Manchester United inglés de 35 años como os he dicho del Manchester United con una aceleración de 7 y se viene para nuestro equipo del draft y por último pues vamos a elegir al delantero centro suplente que en esta ocasión vemos que el delantero centro suplente sería Borja Bastón Borja Bastón jugador español de 23 años del Swansea con una aceleración de 10 creo que Borja Bastón es el jugador que jugó en el Eibar si no estoy muy equivocado y lo elegimos bueno pues ya tendríamos nuestro equipo tanto el once inicial como los tres suplentes con menos aceleración de la Premier League si nos vamos a la plantilla actual vemos que el equipo quedaría de la siguiente manera tendríamos a Fraser Foster Dalai Blink Gareth McCauley Jonas Olson Philip Walshace Ángel Rangel Chris Brandt Michael Carrick Joey Barton Darren Gibson Ramadan Sobi Marouna Fellaini Peter Crouch y Borja Bastón ese sería nuestro equipo de los jugadores con menos aceleración de la Premier League que es lo que nos pidió Julafus para este tercer episodio de la serie Handicap Fantasy Draft así que bueno ya hemos hecho el draft ahora nos quedaría hacer la alineación y todo lo demás y jugar el partido así que yo me voy a ir a preparar la alineación y todo y cuando vayamos a jugar el partido volvemos así que nada nos vemos en un ratito ya estamos de vuelta hemos organizado todo y nada antes os dije mientras hacíamos el draft que iba a jugar con una 4-2-3-1 al final he cambiado de idea y vamos a jugar con una 4-1-2-3 con Foster en portería en defensa con Rangel Olson Wolfshade y Blinn como pivote defensivo voy a jugar con Carrick doble pivote para Gibson y Fellaini y arriba vamos a jugar con Sobi por la derecha Brundt por la izquierda y Borja Bastón en punta de ataque se quedan en el banquillo Barton McCowley y Crouch y bueno pues el equipo que tiene el rival tiene buen equipo jugadores bastante interesantes va a jugar con una 4-2-3-1 con los dos medio centros pegados a la defensa va a jugar con Woodland en portería en defensa Chambers Vallejo Terry y Coentrao en el doble pivote va a jugar con Kovacic y Cork y arriba va a jugar por la derecha con Roberts por el centro con Onomaja y por la izquierda con Ojo y arriba va a jugar con Gonzalo Higuaín que sería el jugador más interesante tiene jugadores interesantes como Higuaín Mateo Kovacic Vallejo Woodland en portería luego Coentrao pero bueno creo que tiene bastante buen equipo y nos van a poner las cosas difíciles así que bueno ya nos vamos a ir directamente a jugar el partido pues vamos a jugar el partido a ver qué tal se nos da a ver si conseguimos la victoria en este tercer episodio de la serie Handicap Fantasy Draft la verdad es que va a estar difícil porque viendo la aceleración y la velocidad que tienen los jugadores se nos van a ir por todos los lados y no vamos a desbordar nada os he puesto el partido en cámara de cerca no sé qué os parecerá si os gusta más verlo en cámara de cerca o en cámara de televisión me dejáis en comentarios a ver en qué modo os gusta más verla simplemente la he puesto de cerca porque creo que se ve un poco mejor que en televisión ya que en televisión se ven a los jugadores más pequeñitos pero bueno vosotros decidís hay un córner vale defendemos bien como os he dicho va a ser muy difícil con la velocidad que tienen los jugadores nos ha puesto Julafus un handicap bastante bastante chunguillo pero bueno intentaremos hacer lo que lo que podamos de momento estamos aguantando bastante bien hay que tener arriba cuidado con Iguain ahí Onomaha vale buen despeje pues como veis no ha pasado nada en la primera parte tenemos que hacer una sustitución rápida ya que se nos ha lesionado Sobi y no sé a quién poner aquí pues voy a poner a Barton por ejemplo aunque no creo que sea que sea su lugar pero yo que sé lo voy a poner así así lo voy a poner es lo que hay y bueno pues minuto 42 apenas ha pasado nada en la en la primera parte una primera parte donde no hemos visto casi nada balón ahí buena parada de Woodland buena parada de Woodland en el primer disparo que hacemos a puerta ellos tampoco han tirado así a puerta y el córner nada a las manos de Woodland venga va una faltita Gibson al área nada despejan ellos cuidado cuidado ahí a la velocidad a las salidas a la contra cuidado Iguain bien Foster bien como veis por velocidad nos ganan en toda son más lentos que el caballo de un indio y bueno pues final de la primera parte empate a cero una primera parte en la que apenas ha pasado nada una ocasión yo creo que por parte de de los dos equipos y bueno pues han parado bien los porteros no voy a cambiar nada de momento lo voy a dejar así bueno igual le compongo un poquito vamos a intentar controlar un poquito más el balón el partido perdón y vamos a empezar ya sin más dilación la segunda parte a ver si en esta segunda parte conseguimos crear algunas ocasiones o o hay más marchita que en la primera porque en la primera apenas apenas hemos visto nada bueno tocar tocar el equipo toca bien pero cuando hay que correr mira 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 que fácil le ha ganado Terry que ya está viejo que fácil le ha ganado la carrera es que este Julafus también tiene unas ideas ponerme ahí a a jugadores que no corren ni para atrás y encima más de uno está cascaíto en años ya o sea ahí guay para Robert bien al palo uy nos hemos salvado nos ha salvado el palo nos ha salvado el palo en esa última ocasión disparo fuera es que no no llegamos a ninguna balón para Robert y Guay bien bien en defensa en defensa muy bien pero ahora a la hora de salir nos cuesta un mundo salir vamos a hacer un cambio vamos a hacer los cambios ya vamos a sacar a McAleary por 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 Wallshade y a Peter Krauss por Borja Bastón pero le vamos a cambiar a Peter Krauss le vamos a poner de de delantero avanzado vale confirmar y bueno pues a ver si con los cambios cuidado Borja Borja vamos Borja vamos Borja ay Borjita 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 esa velocidad y solo con el portero pues la hemos perdonado vamos a ver si podemos hacer algún cambio aquí vamos a poner un ritmo más alto y más presión a ver que pasa cuidado Higuaín Higuaín o no más o no más vale Foster pues nada minuto 86 si nada cambia si no cambia nada esto va a acabar en un triste 0-0 pero bueno con este equipo que desborda por velocidad que da a gusto bueno pues disparo a las manos de Foster sin ningún peligro venga va la última falta fuera pues va a acabar 0-0 pues nada chicos final del partido empate a 0 y bueno pues no ha podido ser un empate como veis en estadísticas del partido bueno pues yo 5 disparos ellos 12 yo 2 a puerta ellos 4 posesión 47 para mi 53 para ellos y bueno pues jugadores del partido por mi parte Felaini con un 7 por su parte Higuaín con un 6-4 y el jugador del partido Coentrao con un 7-4 manda cojones que Coentrao tenga que ser el jugador del partido pero bueno empate a 0 primer capítulo ganamos segundo capítulo perdimos tercer capítulo empatamos bueno pues ha dado un poquito de todo era un handicap bastante difícil porque como os he dicho si jugamos con extremos o jugadores de banda y no se van de nadie por la aceleración y la velocidad que tienen pues es muy difícil tanto crear ocasiones como marcar goles y bueno pues hemos estado muy bien en defensa el peligro que teníamos era eso que al ser jugadores muy lentos nos ganaran la espalda y nos metieran un saco de goles pero bueno hemos defendido bastante bien por eso hemos puesto ahí un pivote defensivo para que ayudara la defensa y no tuvieran tantos huecos sus delanteros y bueno pues al final un empate a 0 que bueno por lo menos con un equipo que estaba difícil para ganar no hemos perdido así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado dejar like compartir suscribiros si no estáis suscritos no os olvidéis de activar la campanita para que youtube os avise de cuando subo vídeos animaros a dejar vuestros comentarios en la cajita de comentarios de pedirme nuevos handicap para nuevos episodios y nada en la descripción tenéis también mis redes sociales por si me queréis seguir y nos vemos en un próximo vídeo chao el tema chao ¡Suscríbete al canal!